de los pueblos indígenas, pero esos pueblos indígenas no tienen vivienda, no tienen drenaje, no tienen acceso a la vivienda, y esto es una gran contradicción. Nuestro lema es que la guerra sí, pobreza no. Queremos que se atiendan las necesidades de los más pobres en este estado. Sí, comprendo, dirigente Rimas. De igual forma, en las segundas alternativas de las vías de solución base a estas marchas y demandas que se ejecutan, ¿cuál sería la otra alternativa si no dan solución con esta petición pacífica? Bueno, pues alternativas para nosotros no queda otra, porque ya fuimos a las comisiones, a las reuniones, hicimos los tránsitos correspondientes, se justificó la necesidad, pero pues solo hay resistencia del gobierno de ejercer el recurso que ellos administran, porque el gobierno administra el dinero del pueblo, y entonces nosotros decimos, no tenemos otra alternativa más que seguir arreciendo la lucha. Ahorita vienen 7 mil campesinos, de no atenderse, no tienen una semana, 15, 20 días, vamos a realizar una manifestación más grande y, de ser necesario, nos vamos a instalar el plantón. Cuando llegamos a este punto, el ciudadano mexicano solo tiene una herramienta, el octavo y noveno artículos constitucionales, no hay otra. ¿Qué más podemos hacer que seguir luchando? Comprendemos, dirigente Rimas. Más adelante seguiremos viendo cómo va la solución de estas demandas. Muchas gracias por su entrevista en el programa de Así lo dice Lamón, que tenga un excelente día. Le agradecemos, que pasen bien. Gracias, hasta luego. Esto fue parte de lo que platicó nuestra compañera Lluvia con el dirigente de Antorcha Campesina allá en Oaxaca. Y bueno, aquí en el país, el Servicio Meteorológico Nacional informó que a partir de la depresión tropical 5E del Océano Pacífico, se ha formado la tormenta tropical Dalila, la cual se localiza al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, sin que afecte al país. En su más reciente aviso, el organismo detalló que a las 4 horas, el centro del ciclón se ubica a 945 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas. Su desplazamiento es hacia el nornoreste a 11 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora. Vamos a hacer una pausa comercial. No se vaya porque regresamos con más información. Así lo dice Lamón, con Federico Lamón. ¿Recuerdas por qué elegiste esa bici? Porque quería una muy rápida. Porque la vi en oferta y me salió barata. Porque es la más moderna. Porque tienes opciones para escoger. La COFESE trabaja para que las empresas compitan, y así tú puedas escoger los productos y servicios que mejor se acomoden a tus necesidades. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.MX Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas. Contamos todos. INE. Hoy, con la reforma laboral, los sindicatos estarán formados por el voto libre, secreto y directo de cada uno de sus miembros. Las y los trabajadores podrán negociar sus condiciones laborales y prestaciones con el sindicato de su elección. A los valores de capacidad y compromiso de los trabajadores mexicanos, hoy se añade el avance de la justicia laboral y la libertad sindical. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Las noticias más relevantes, gratis hasta tu celular. Línea ABC. Manda un WhatsApp con la palabra alta. Alta. Al cincuenta y cinco ochenta cero siete setenta y siete sesenta. cincuenta y cinco ochenta cero siete setenta y siete sesenta. Y obtén la información al momento. Línea ABC. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Es, en este momento, el reloj marca a las nueve con trece minutos. Transmitimos para ustedes en la señal de AS Radio siete setenta y cuadrante. Y, vamos a platicar con el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. El senador por Zacatecas, don José Narro Céspedes. La subsecretaría de Gobernación atendió a campesinos e invitó a una negociación. Y es que el presidente López Obrador dijo la semana pasada que las organizaciones del campo se están acostumbradas a un criterio patrimonialista. Le agradezco, senador, tome usted la llamada telefónica para ABC Radio siete setenta y cuadrante. Y buenos días para usted. Muchas gracias, Eriko. Un gran saludo. Senador, don José Narro, pues el presidente, como electo y en funciones, estableció una nueva agenda para la negociación con las organizaciones campesinas. Algunas las calificó de subsidiadas, otras las minimizó. Pero, en su contexto, ¿cuántas son las organizaciones del campo? Y usted, que representa a la central campesina cardenista, que preguntamos, ¿está en condición de desplazar a la antiquísima Confederación Nacional Capesina? Bueno, comentarle que nosotros representamos a la Coordinadora Nacional Planda Ayala, que estamos en el movimiento El Campo es de Todos, y que, bueno, en el caso de la problemática del campo, nosotros ayer nos movilizamos, llevamos una carta a Palacio Nacional, temprano nos localizó el licenciado Ricardo Peralta, de la Secretaría de Gobernación, se abrió un proceso de diálogo con ellos, en Palacio Nacional nos recibió la licenciada Leticia Ramírez, que es la directora de Audiencia Ciudadana, a ella le entregamos un escrito dirigido al presidente, son dos temas fundamentales los que estamos tratando. Creo que las calificaciones que hace el presidente, en el caso nuestro, son desacertadas. Nosotros no estamos buscando los subsidios, estamos buscando el desarrollo y el bienestar para el campo, estamos buscando que el campo se integre al desarrollo y a la actividad productiva. Y entonces nosotros planteamos dos temas fundamentales, es uno, la necesidad de derogar la reforma del artículo 27 constitucional, que fue la base fundamental de lo que implicó una estrategia para desaparecer al ejido y a la comunidad indígena, a través de la privatización, a través del despojo y del atraco. Y entonces, no nada más fue el tema de la privatización y de generar estas condiciones, sino también desmantelaron a todas las instituciones que atendían a la pequeña agricultura. Desaparecieron a Banrural, desaparecieron a la aseguradora, desaparecieron también a Diconsa, a Conazupo, a los precios de garantía, desaparecieron a Fertimex, desaparecieron a la productora nacional de semillas. Entonces, todos los organismos que se habían creado para apoyar a la pequeña agricultura nos desaparecieron y buscaron el empobrecimiento de los campesinos para buscar que a través de sus necesidades económicas se vayan a la necesidad de vender su tierra a partir de problemas de hambre, de subsistencia y de la cuestión de salud, que muchas ciudades se vieron obligados a rematar las tierras. Y entonces, y a malbaratarlas, porque es un gran patrimonio sobre todo de los campesinos mexicanos. Y bueno, esto le abrió la puerta ahora que tengamos un gran conflicto social. Tenemos cerca de 700 problemas con las mineras, hay focos rojos que en cualquier momento pueden explotar en todo el país, sobre todo a partir de las reformas estructurales que hicieron en el 2013, donde se le da poder a las mineras para poder prácticamente despojar a través del derecho de paso y de que la actividad minera es una actividad preferente. Y pasó lo mismo con las actividades de la industria energética, de la generación de energía eléctrica. También se planteó eso. Entonces, estamos planteando la necesidad de que la actividad productora de alimentos sea estratégica, sea fundamental para el país, la recuperación en la autosuficiencia y nuestra soberanía alimentaria, y recordar que este sector del pequeño productor es el que produce los alimentos básicos para el país. Hoy somos dependientes en cerca de un 45% de la importación de alimentos del extranjero. A pesar de que somos el país de origen, somos el país que más importa maíz. En el caso del maíz, el año pasado importamos cerca de 16, 17 millones de toneladas de maíz. Entonces, el planteamiento es poder lograr hacer una reforma donde a elegido y a la comunidad indígena se le restituyan, que sean sujetos del derecho, para que sean sujetos para el desarrollo nacional. Y una legislación que permita proteger y fortalecer a elegidos y a la comunidad para que se pongan de pie y para que la gente que son pequeños propietarios o son propietarios sociales de la tierra puedan integrarse al desarrollo del país. Y logremos la autosuficiencia alimentaria. Logremos... Es importante los programas sociales que impulsa el presidente. Son fundamentales, sobre todo para temperar y para mitigar los efectos negativos de la pobreza. Pero los programas sociales no sacan a la gente de la pobreza. Por eso también lo que nos planteamos es fortalecer la inversión productiva para el campo, que es muy importante. Necesitamos que la gente se integre a la vida de la productividad. Porque este sector quedó excluido del desarrollo, quedó excluido de la vida productiva y quedó sumido en la pobreza, en la marginación, en el olvido, en el abandono, en la inseguridad. Y en las enormes carencias que obligaron, ya nos han llevado a que la gente sea víctima prácticamente del despojo de sus tierras. Pero el tema original, senador, es la coordinadora nacional Plan de Ayala, que usted encabeza, sí está en condición de relevar a una CNC etiquetada a un partido político, rebasada, y además la cual solapó que o no se realizaran de manera adecuada las reglas de operación que llevó a la administración a no ejercer recursos en el campo, ¿o hay algo más? El Estado genere condiciones para que esto pueda ser posible y para que la labor pueda ser, pueda tener condiciones de competitividad y no de una competencia arruinosa como pasa actualmente. Donde el diésel en Estados Unidos te cuesta 14 pesos, aquí 22 pesos. Donde allá el fertilizante te cuesta 4 o 5 mil pesos, aquí te cuesta de 8 mil a 10 mil pesos el fertilizante más barato. Ahora, sí, esa relación asimétrica entre productores del agroestadounidense y los mexicanos que reciben con el denominado Farm Build un elevado subsidio, pues deja a los nuestros una condición endeble, senador. Así es. Entonces necesitamos políticas compensatorias y de fortalecimiento o de fomento a la actividad productiva del campo. Entre otras cosas. Ahora, en este, ¿cómo ubica usted el ciclo de producción agrícola en 2019? En algunos estados la sequía ha causado efectos devastadores, las lluvias no se presentaron como fue la expectativa en los dos ciclos anteriores. Este, ¿qué nos va a arrojar prácticamente al término del primer semestre? Han llegado, al contrario, desmantelaron una parte muy importante de las instituciones que atienden al campo y ahora, y no han sacado las convocatorias para la inversión productiva. Entonces, todo el mundo está esperando, no tienen el personal porque desmantelaron a las instituciones y han recortado el presupuesto para el campo y el presupuesto para bienestar, aunque dicen que esté ejercido, en términos reales eso no ha sucedido. Ya ha tenido graves problemas de corrupción como es el problema de los fertilizantes en Guerrero y como es el problema del programa ganadero. En el caso de Guerrero, senador, la semana pasada se le preguntaba al titular de esta dependencia de la que usted es el presidente en el Senado acerca de si el padrón que se conoce por parte del gobierno estatal y otro federal en el que hay cifras diferentes debió cambiarse a la realidad, a ajustarse a lo que los productores del campo en la región de la montaña, Cochuapa, el Grande, Metlatónoc, demandan, por si te dan algunos ejemplos. Sobre todo para los pequeños productores. Es otro problema también que nos pone en competencia desventajosa. En Estados Unidos el crédito es al 2%. En algunos estados de la Unión Americana los estados subsidian en el crédito, las tasas de interés y los créditos son al 0%. Estas son entonces las causas que atribuyen el rezago en el sector agrícola en México. Es que es lo que necesitamos. Políticas de compensación y políticas de fomento productivo. Si estas políticas en dos temas finales, Senador, de compensación y fomento productivo no las consumó la Confederación Nacional Campesina, la pregunta original está agotada a la CNC. ¿Llegó el tiempo que esta sea relevada por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala? Días del subsidio son organizaciones que están a punto de liquidar su vida. O sea, que ya quedó perdiendo mucha fuerza porque se acostumbraron a vivir prácticamente el presupuesto del Estado. y eso ya no será posible. ¿Algún comentario, Senador, Don José Narro, que desea agregar para este espacio de ABC Radio, 760 del cuadrado? Nosotros no nos pueden acusar de que vivíamos de los subsidios, que éramos subsidiarios. ¡Taco! Tenemos un problema en la comunicación. Senador, adelante. Senador, le escuchamos, adelante, por favor. Sí, te comento que nosotros fundamentalmente nos hemos dedicado a la autogestión productiva en el campo. ¿Y la autogestión finalmente será un modelo similar a algunas naciones de la Unión Europea, Países Bajos o de los países nórdicos como Dinamarca, la autogestión, Senador? Así es, así es, y una autogestión productiva cuidando la sustentabilidad y el medio ambiente. Este es un tema importante, Senador. Gracias por aceptar la comunicación con ABC Radio Siete Central Cuadrante y buenos días para usted. Un saludo, un reconocimiento a tu labor periodística, estamos pendientes de la presentación de tu libro en Puebla, ahí vamos a estar contigo y vamos a apoyar y vamos a invitarte para que estés con nosotros en Puebla. Muchas gracias, Senador. Buen día para usted, son exactamente las nueve con veintiséis minutos. Esto es ABC Radio Siete Central Cuadrante, pero lo que planteamos a ustedes al comenzar esta transmisión, amigas y amigos de la audiencia, es que la CNC está agotada. Es una organización que dejó a liderazgos de presidentes, porque así se denominan ahora, de la Confederación Nacional Campesina que se congraciaron con el presidente en funciones, a sus hijos les dieron cargos públicos y estos pues se convirtieron prácticamente en terratenientes. La gran mayoría de los dirigentes de la CNC, Eladio Ramírez, el extinto en paz descanse, Víctor Cerveza Pacheco, el Tigre, uno era veracruzano, a ver si recuerdo el nombre de ellos, pues todos ellos se hicieron la labor de explotar sin el menor derecho humano a sus similares los campesinos y ellos y ellos eran los latifundistas del porfiriato convertidos en líderes de la CNC y así ocurrió con la CTM, ese expertento o la CNC durante muchos años. Vía telefónica son las 9 con 27 en la Información Nacional. Por octava ocasión, Edil de Empalme queda mal a sus citas. El Edil morenista de Empalme Sonora, Francisco Genesta, evade atender a quienes le reclaman sus obligaciones con el argumento de que no atenderá agenda en la oficina porque empezará recorridos por el valle y las colonias. Así mandó a decir a sus gobernados que esperaban a la cita que les agendó en su oficina, denunció Alberto Hernández Milchis, dirigente antorchista de este puerto. Denunció que esa respuesta es una grosería de una soberbia intolerable. Añadió que el presidente municipal no tiene ninguna seriedad y se burla del tiempo de sus gobernados además de ser una desvergüenza que ni siquiera lo diga de frente a los ciudadanos sino que mande a decirlo a sus funcionarios, dijo la antorchista que Genesta es igual que los otros partidos no hay ninguna diferencia no gobierna para los pobres. Son ya ocho veces que queda mal y cuando menos veinte ocasiones que grupos populares han ido a tocar a sus puertas sin que haya siquiera una intención de diálogo. Dijo que se trata de un presidente municipal que traiciona sus compromisos de campaña ignora las peticiones de sus gobernados y obliga al pueblo a protestar. En síntesis dijo la dirigente popular no es injusto decir que Genesta el edil morenista en Empalme Sonora es un enemigo del progreso de su propio pueblo. Sus evasivas no van a acabar con las necesidades de la gente humilde ni por tanto con sus exigencias dijo por ello seguirán exigiendo obras y servicios para las colonias y comunidades además de continuar con la denuncia del mal gobierno de Morena en Empalme Sonora mi reporte Así lo dice Lamont con Federico Lamont La Secretaría de Educación Pública convoca a instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias en los Campos de Ciencias Fisicomatemáticas y Naturales Tecnología Innovación y Diseño Consulta las bases en www.gov.mx diagonal set Fecha límite para el registro de candidaturas 9 de agosto de 2019 La Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo de México Secretaría de Educación Pública Gobierno de México Este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa ¿Sufre usted de angustia ansiedad depresión celos o cualquier otro malestar emocional? Movimiento Buena Voluntad 24 horas de Neuróticos Anónimos 42 años ofreciendo una solución a los problemas emocionales Punta Pública de Información Domingo 4 de agosto a las 11.30 horas en el Teatro Metropolitan Independencia número 90 Colonia Centro Informes al 5539 5551 y 52 las 24 horas Entrada libre abcradio.com.mx 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 navega siente escucha abcradio.com.mx Así lo dice Lamont con Federico Lamont Son las 9 con 32 minutos amparan a Javier Duarte pero sí en la cárcel abogados de Javier Duarte dieron a conocer que fueron notificados de la suspensión de la sentencia de 9 años que dictaba el exgobernador después de promover un juicio de amparo debido a que para el acuerdo de juicio abreviaron otras tácticas eso fue lo que registró una nota que ayer se expandió a lo largo del día que habló de la inminente liberación de Javier Duarte de Ochoa el exgobernador de Veracruz esto desde luego puede causar comentarios encontrados pero al final al final Javier Duarte persiste en esa condición y él desea que en su perspectiva le restituyan la libertad los cargos que pesan sobre él son malversación de fondos lavado de dinero que su equipo de abogados ya superó y esto es un tema que causará sin duda confusión y al mismo tiempo comentarios encontrados en otros temas la presidenta de Acapulco Adela Román informó que en los próximos días solicitará una explicación sucinta para sus gobernados acerca de la operación de la Guardia Nacional en el puerto afirmó que está segura que con el desplazamiento de esta se revertirán las condiciones de inseguridad que afectan al puerto y contará con un aliado dice ella el almirante Francisco Limas y quien hace una función importante también en ese encargo vía telefónica es la alcaldesa Adela Román a quien saludo esta mañana en el siete sesenta del cuadrante presidenta gracias por platicar en así lo dice Acapulco con ABC Radio siete sesenta del cuadrante y buenos días para usted hola muy buenos días Federico me da mucho gusto saludarte desde desde este hermoso puerto de Acapulco que hoy amaneció fresco con una lluvia muy tenue y con y con una brisa muy agradable y le comentaba a la audiencia que le escucha usted hasta Chilpancingo y ya aproximadamente en el puerto acerca de la desplazamiento de la Guardia Nacional al puerto de Acapulco y las expectativas el trato que usted tiene con el comandante de la octava región don Francisco Limas López el almirante Francisco Limas López cree alcaldesa como usted lo ofreció que gradualmente bajo los destinos de Acapulco en octubre llevará o jurará ya usted un año al frente de sus destinos se revierta esa condición que le heredaron yo estoy completamente segura que las cosas van a mejorar han cambiado en Acapulco y disminuyeron muchos actos delictivos hay excepciones como lo que pasó el domingo pero Acapulco trabaja Acapulco trabaja de manera cotidiana su gente está muy dispuesta a dar todo lo mejor de sí tenemos una relación excelente con los hoteleros restauranteros prestadores de servicios turísticos que están muy dispuestos con Acapulco para lograr volver a posicionarlo yo quisiera que volvieran esos tiempos hermosísimos de la ¿cómo se llamó? la reseña mundial de cine yo era muy pequeña pero era hermoso ver que llegaban los artistas de Europa de Estados Unidos de todos lados del mundo y Acapulco era el escenario ideal para esos eventos entonces estamos trabajando para ello Federico y quisieran sus gobernados que desde las parotas playar uno plan de amates la tres de abril el zapote de particular Emiliano Zapata alcaldesa ahí este es un punto difícil en algún usted nos platicó cuando era alcaldesa electa de la complejidad de gobernar a todo este número de colonias podría enumerar cuántas son cuántos ejidos entre otras cosas mira lo que te voy a decir que Acapulco a pesar de todas sus hermosuras naturales que tiene tenemos un gran abandono en desarrollo urbano en el área suburbana de Acapulco pero precisamente ayer estuvimos en Palacio Nacional suscribiendo un convenio con la CEDATO para todas las obras que en unos días más se van a iniciar en la colonia Zapata en la colonia La Venta o Poblado La Venta Acapulco tiene muchos ejidos que ya están dentro del área urbana en donde todavía no tienen la legalización de la tenencia de la tierra y estamos trabajando para escriturar miles de terrenos de propiedades para que mis paisanos tengan seguridad jurídica se está haciendo un trabajo de ¿cómo te diré? muy cotidiano pero firme pero grande porque nos reunimos cada semana con representantes de diversas instituciones federales estatales municipales y estamos trabajando codo con codo entonces va a haber una inversión de poco más de 600 millones de pesos extra al presupuesto que tenemos en esas áreas que me acabas de mencionar están muy abandonadas queremos que esas sobras sean detonantes para que haya un nivel de vida con mayor calidad con más dignidad y en este último punto alcaldesa adela román se preguntan sus gobernados los acapulqueños los guerrerenses en lo general y nosotros los turistas que visitamos con periodicidad al hermoso puerto de acapulco qué tantos beneficios arroja o no la cuarta transformación acapulco a través si hay inversiones mayores programas sociales vaya hasta el tema de los fertilizantes pero no le oculto el gran dilema la gran preocupación de los que estamos afuera y usted que está dentro es la inseguridad y el tema original en el corto plazo la guardia nacional arrojará resultados expeditos que coadyuven a la entrega de resultados de su gobierno a las y los acapulqueños no me cabe la menor duda que la guardia nacional es un instrumento que nos permitirá brindar seguridad a los acapulqueños yo te comento todos los días ocho de la mañana el grupo de coordinación territorial para construcción de la paz en donde está presente el encargado de la guardia nacional en acapulco que es un capitán de la marina sesionamos todos los días analizamos problemas vemos de qué manera prevenir el delito en determinado lugar lo que pasó el domingo es algo atípico llega un individuo que ya ya lo externo el fiscal por eso lo comento también a nivel nacional que llegó a cuatro personas y era otra que después muere en un bar en donde dice el fiscal que eran cobracotas extorsionadores esa es la información que tengo hasta este momento pero en términos generales en acapulco la gente percibe mayor seguridad puede caminar en la noche puede caminar por las colonias que me he preocupado porque estén iluminadas la iluminación va de la mano con la con la seguridad entonces yo tengo mucha confianza en la guardia nacional llevamos una relación institucional muy cercana con el almirante francisco limas es un hombre muy comprometido ya estuvo antes en acapulco conoce muy bien la región la problemática y eso le permite pues realizar una mejor estrategia porque el presidente lópez obrador le encargó a la armada de méxico acapulco y ciguatanejo como centros turísticos de zona de playa eso es importante por último alcaldesa entonces antes de que entregue usted su administración aún faltan dos años dos años y meses o habrá una reelección según lo que determinen sus gobernados usted garantizaría que por igual las parotas la zapata la zanja o la poza la laguna del quemado la providencia se lo digo porque así lo marca la audiencia el carrizo el coloso infonavit entre otros volverán a respirar sus familias los niños los pequeños mínimos niveles de seguridad claro que sí acapulco se le abandonó por años se le abandonó por la federación se le abandonó por el estado y es la población más grande del estado de guerrero entonces la migración permanente que llega de otros lugares del estado producto de la violencia hizo que acapulco se pusiera cada vez más difícil tenemos una tarea muy muy importante muy delicada pero que lo hacemos con mucho cariño con mucha responsabilidad pero sobre todo buscando los mejores mecanismos para que acapulco salga de ese atraso ancestral porque esto no es de apenas presidente Adela Román le agradezco nos tome esta llamada telefónica y ojalá víspera de la aprobación por parte del congreso federal del presupuesto dos mil veinte se contemple para acapulco una partida adicional en estos temas siempre álgidos como la inseguridad yo creo que sí la habrá porque se comprometió López Obrador ahora que vino a anunciar las obras que ya unos días empiezan que el próximo año se va a repetir esta invasión en esas áreas delicadas en donde la violencia está golpeada muchas gracias por atender el espacio así lo dice acapulco solo a través de la señal de ABC Radio siete centra del cuadrante buenos días para usted presidente y para los integrantes de su cabildo muchas gracias Federico te mando un abrazo y te espero pronto en acapulco gracias presidenta nueve de la mañana con cuarenta y dos minutos iniciamos hoy lo platicamos con Bania este ejercicio por la república mexicana vamos en unos días más vía telefónica desde luego a Reynosa otro punto lamentable de inseguridad y de Reynosa a Matamoros y de Matamoros como ustedes saben allá en la línea fronteriza o jinaga en Chihuahua estos dos primeros en Tamaulipas Ciudad Juárez y eventualmente ABC Radio promoverá en todo el país que el Congreso la Comisión de Seguridad Pública presupuesto y cuenta pública y Hacienda en la Cámara Baja como origen promuevan una partida y que los empresarios también no sean codos y apoyen lo que es necesario para que gradualmente el país en la franja fronteriza o los municipios afectados por el crimen organizado vuelvan a ofertar condiciones mínimas de seguridad claro no serán milagros pero con la responsabilidad de la autoridad y la audiencia de todas estas localidades algo se va a hacer 9 con 43 Así lo dice Lamont con Federico Lamont Existen delincuentes que te envían un correo electrónico falso de tu banco indicando problemas en tu cuenta o una actualización de datos te piden ingresar a una liga y enviarles tu información personal 1. Nunca proporciones tus datos a desconocidos 2. Cambia periódicamente tus contraseñas 3. Si tienes dudas contacta a tu banco para más información acércate a la Conducef Gobierno de México Grupo ABC Radio 24 estaciones Así lo dice Lamont Todo el país En el norte Mexicali Baja California 940 AM 820 AM Grupo ABC Radio 24 estaciones Así lo dice Lamont con Federico Lamont Aldea Global Es inminente Boris Johnson así lo denominan excéntrico canciller asumirá en breve el cargo de primer ministro de Gran Bretaña esto después que Teresa May dimitiera ante un voto de confianza ante un voto que marcó el partido laborista allá en Gran Bretaña es un colega es periodista y escritor Boris Johnson el nuevo premier británico votado como ocurre en Gran Bretaña sin elección general por sólo 100 mil conservadores será el premier que pasará la historia como el que menos tiempo se mantuvo en el poder un voto de confianza parlamentaria lo amenaza se lleva adelante su proyecto de irse sin acuerdo de la Unión Europea y buscando cerrar el parlamento apoyado por al menos 20 diputados conservadores su derrota detonaría una elección general donde el propio Johnson sería el candidato Tory y deberá frenar el referéndum que se proponen los laboristas en la eventualidad que este asuma el poder la amenaza es el partido del Brexit de Nigel Farage como lo conocen quien se podría asociar a otros así que podría ser se pregunta el diario Daily Mirror Boris Johnson el inquilino más efímero en Downing Street 10 pro Brexit y populista es la versión Trump para los británicos al liberal se le conoce Asim fue dos veces alcalde de Londres él lo dejó en manos de una militante de ascendencia musulmana esto ocurrió hace tres años en Londres y Trump describió al alcalde de Londres al actual como un pro palestino esto es importante destacarlo pero en la Unión Europea hay una grave preocupación por el curso que seguirá Boris Johnson ante el caso de las negociaciones para aplicar el artículo 30 del Brexit esto es la información más reciente en la aldea global como aquí se le denomina y entre otros temas enlazados con el aspirante a secretario general del PRI José Encarnación Alfaro le agradezco tome esta llamada para ABC Radio si es central cuadrante don José Encarnación Alfaro buenos días para usted Federico buen día buen día a todo tu auditorio asistimos la semana anterior al al debate al intercambio de ideas entre los tres aspirantes una veracruzana una yucateca y un campechano todo prácticamente queda en el sur sureste ahora seguirá o no el de aspirantes a la secretaría general le pareció adecuado el formato y cree que en cara a las elecciones de es noviembre me corrige hay eso condiciones para una elección transparente del presidente y secretario general del PRI adelante y buenos días muy buen día muchas gracias mira el debate se definió en la comisión de procedimientos internos para que fuera solo entre aspirantes a la presidencia a mí me parece que debieron haber dado espacio también a quienes aspiramos a la secretaría general porque es la diligencia los dos cargos forman la diligencia de acuerdo a nuestros documentos pero bueno fue una decisión de la comisión de procedimientos internos la elección interna será el once de agosto este próximo once de agosto y podrán votar solo los militantes que estén inscritos en el padrón de afiliadas y afiliados que verificó el INE y que asciende a más o menos a poco más de seis millones setecientos mil que van a ubicar en el país más de cinco mil mesas receptoras de votos para que ahí acudan los militantes que están inscritos en el registro partidario por supuesto que Ivonne Ortega y yo no vemos estirar en la contienda hay un candidato una fórmula que fue impuesta o está tratando de ser impuesta por una cúpula dirigente en acuerdo con el actual gobierno de la república en el propósito de convertir al PRI en un satélite del partido gobernante de Morena por eso decidimos nosotros competir para evitar que eso suceda nosotros queremos un partido vinculado a su militancia un partido que responda a su base un partido que recupere la brújula ideológica y pueda ser una oposición no solo responsable sino un efectivo contrapeso frente a los desafinos del actual gobierno nosotros creemos que la militancia va a definir el rumbo del partido pero tenemos claro no somos ingenuos no somos inocentes tenemos claro que la línea la imposición el derazo pues son partes de esas cosas del partido que todavía no desaparecen y que nos han provocado muchísimo daño pero vamos con mucho ánimo porque el partido el presidente tiene mucho mucho que hacer tiene mucho de positivo en su historia mucho todavía que dar a la sociedad mexicana pero es importante operar en él cambios profundos cambios que lo democraticen y lo hagan un partido útil para los mexicanos en finalmente en esta oportunidad que ofrece a la audiencia don José Encarnación Alfaro usted fue secretario de organización del comité nacional con el César Camacho de ese comité nacional al que llegó a aprobar las reformas no fue el doctor César Camacho si no me equivoco que levantaron los candados para que externos fueran aspirantes a la presidencia por un lado y al que observa ya muy disminuido a la fecha que encabeza Claudia Ruiz Macié que nos dice nosotros cuando perdimos la presidencia de la república el año 2000 como partido decidimos aprender de esa lección que nos dio la sociedad y en los 12 años que fuimos oposición aprendimos a organizarnos y a trabajar democráticamente a banderar causas a poder establecer una vinculación más directa con nuestra militancia y profundizamos en la democracia interna de tal forma que recuperamos la confianza de la sociedad y el 2012 ganamos nuevamente la presidencia de la república ahí efectivamente iniciamos con César Camacho la dirigencia con el régimen que encabezó iniciado Enrique Peña Nieto con la esperanza con la esperanza bien fundada que habríamos de profundizar en los cambios que habíamos operado los 12 años anteriores pero contrario a eso se restableció un sistema autoritario antidemocrático de imposiciones un sistema y un régimen que fue tolerante con la corrupción con la impunidad con la soberbia con la frivolidad y lo peor del caso es que perdimos la brújula ideológica nos alejamos de nuestra base nos alejamos de las causas de la sociedad y el resultado muy claro estuvo el 2018 el 2018 la sociedad nos dijo con su voto que ese PRI ese PRI de la línea de los amiguismos del compadrazgo ese PRI que se alejó de la sociedad ese PRI ya no tiene cabida lo que espera la sociedad es que nosotros recuperemos el rumbo como partido como el partido histórico que hemos ido al servicio de la sociedad Ivonne Ortega y yo lo que queremos es un partido que responda a su militancia a su base que sea capaz nuevamente de reencauzar las causas de la sociedad y que se convierta insisto en un verdadero contrapeso frente al régimen de gobierno y eso solo se logra si se desarrolla un proceso limpio transparente donde se aleje cualquier tentación del fraude interno porque eso nos haría quedar muy mal frente a la sociedad ese es nuestro empeño Federico lograr el resurgimiento del partido con sus mejores causas y sus mejores elementos que tenemos desde nuestro origen Don José Encarnación Alfaro le agradezco tome usted la llamada para ABC Radio 760 del cuadrante y desgrudo que se imponga la democracia al interior de su partido con reglas claras muchas gracias por la atención al 760 al contrario gracias a ti por el espacio y por la oportunidad les doy un abrazo gracias Don José Encarnación Alfaro 9 con 54 hay una información importante colega Bania buenos días maestro por quinta vez en los últimos 12 meses el Fondo Monetario Internacional recortó el pronóstico de crecimiento económico para México las nuevas previsiones del FMI indican que el PBI en el país crecerá únicamente 0.9% en 2019 inferior al 1.6% estimado en abril la revisión a la baja para el 2019 en América Latina refleja principalmente las caídas en la economía de Brasil que crecerá a un ritmo del 0.0% en este año 1.3% menos de lo que previsto en abril y México que avanzará 7 décimas menos de lo previsto anteriormente gracias colega Bania esto significa amigas y amigos de la audiencia como en la década perdida de los 80 los mandatarios que no aceptaban la línea con una carta de intención del Fondo Monetario pues pagaban las consecuencias el extinto Alán García Pérez pues desafió el poder del Fondo Monetario en el año de 86 uno al frente de los destinos de aquella nación y el resultado fue un castigo indirecto por parte de la banca internacional y Perú enfrentó no solamente el caos financiero sino la emergencia de Sendero Luminoso por un lado segundo en Brasil en Brasil un mandatario que llegó de una forma indirecta por la muerte de Tancredo Neves en el año de 85 José Sáenz Arney también tambaleó su administración por no aceptar los términos de la draconiana imposición de la carta de intención y lo mismo ocurrió con Julio María Sanguinetti mandatario uruguayo quien se desalineó al la consigna del Fondo Monetario hoy se vuelven a prender los focos rojos de ese órgano que dicta la política financiera internacional y las naciones que no se sometan pues tendrán que pagar las consecuencias ayer el incremento por ejemplo en el precio internacional del crudo en las tres denominaciones del mexicano maya ismo y olmeca tenía en el mediano plazo una respuesta el idem o incremento en la tasa prima con el cual México maneja su deuda externa a la fecha esto no es tan visible y no anuncia la reserva federal estadounidense por el momento un incremento en su tasa de interés pero esos son los vaivenes de la economía mundial que plantean como ha dicho el presidente López Obrador la convocatoria a un nuevo orden económico internacional son las nueve con cincuenta y siete minutos llegamos a la parte final de este servicio informativo gracias a la colega Bania gracias al ingeniero por el apoyo a este espacio lo dejamos en la experiencia del ángel de la salud y posteriormente en la barra informativa incluyente del siete sesenta del cuadrante buenos días a la audiencia todo el equipo de trabajo al colega Federico nueve con cincuenta y siete así lo dice el amor escuchas abc radio siete sesenta am al aire y en vivo abc radio comunicación con sentido con setenta mil watts de potencia transmitiendo desde el corazón de la ciudad de México estudios de Bellar al aire y en vivo abc radio siete sesenta la AM integrante de OEM organización editorial mexicana la empresa periodística más grande e importante de América Latina abc radio punto com punto MX abc radio punto com punto MX navega siente escucha abc radio punto com punto MX grupo abc radio veinticuatro estaciones todo el país en el Golfo de México Jalapa Veracruz noventa y dos punto nueve FM Córdoba Veracruz ciento cuatro punto cinco FM ciento siete punto cinco FM Tampico Tamaulipas ochenta y nueve punto tres FM grupo abc radio veinticuatro estaciones escuchas abc radio siete sesenta AM al aire al aire y en vivo abc radio comunicación con sentido con setenta mil watts de potencia transmitiendo desde el corazón de la ciudad de México estudios de de la ciudad de México al aire y en vivo abc radio siete sesenta AM integrante de OEM organización editorial mexicana la empresa periodística más grande e importante de América Latina grupo abc radio y sus veinticuatro estaciones en todo el país informa venta de avión presidencial está en su fase final dice el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que esta semana podría estar definida la venta de la aeronave bueno ya este está en proceso de venta el avión presidencial como se ha dicho ya está en la fase final dice